El productor de cine hollywoodense Harvey Weinstein fue declarado culpable por agresión sexual en primer grado y violación en tercer grado. Un jurado de Nueva York anunció su veredicto este lunes después de una deliberación durante cinco días. Sin embargo, se decidió absolverlo de los cargos más graves a los que estaba acusado, agresión sexual depredadora y violación en primer grado. Tras casi un mes de juicio, Weinstein, de 67 años, fue condenado por los testimonios de Jessica Mann, que lo acusó de violación y quien incluso sufrió un colapso nervioso durante sus declaraciones. Por otra parte, Miriam Haley declaró que le hizo sexo oral y la agredió. Queda pendiente la sentencia a la que se enfrentará, que será fijada posteriormente, y a espera de otros cuatro cargos en los que está acusado en la ciudad de Los Ángeles.